Bueno, ¿cómo va a ser papito Miguel? ¿Va a Jorge? Laura, Miguel dijo que como él es su mamacita, le voy a dar limpieza aquí. ¿Hagamos limpieza? No, la mamacita, por favor. No, no, Jorge. Hace cuatro, pero llename. ¿Quién es la mamacita? Ayúdame, mamita, mamacita babosa. Mira, si tu mamacita me lo tiró. Pero no, para que no. Ay, como llega. Como no está Miguel, ya vemos que era. No, 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 no. Soy la chamara, hoja. T module que así como los cuales son hijos de tuyos. Ah, pero así no tiene que dar el gas a veces baile como mis hijos, va por favor, no se que deja este, toque putz de mis tiros, mis hijos. ¿Asta esa es ni una? Pero así, hijua. De verdad, sí huevudo, mucha. Ahí está la ropa de Prud 대, déjalo. transmission. Hay isla, la era de ABEL, ¿me la da? Yo con las cosas te voy a dar ¿Por qué? Si yo no te digo nada, ella me lo quiere Es que yo te digo agarrada Porque vamos enunciando Agarrada, te dije yo Mira, mira Mira, mira Así, huevosa Vaya, pero ¿por qué no se la lavaste? Yo, mira, pues Esta, huevosa de nadar,антру a nadar Es que huevosa Oh, es que huevosa de nadarlo Es de donde voy ¿Qué ojos? Mira Mira, mira No, que huevosa de nadar No, no no es George Porque te voy a ir Miende ¿Cómo va a tener ropa de él? Que supuestamente no lo besan a mi hija ¡Ay, por tu! O sea que se ponen celosa entonces Ay, celosa tampoco, a vosotros no tienen ni miedo a que la ceguera Se lo voy a pedir a ver ¿Ahí está bien? ¡Mira! ¡Ahí está la verdad que se limpió! Ustedes le hicieron la brócula Bueno, mira Mira, mira ese estúpido, ¿verdad? ¡Mira! ¿Me das cuenta? La palabra le dice Me gustan grandes Me gustan grandes ¡Ay, mamá! Ya lo he visto ¡Mira, pues! ¡Mira! Trae pelo Me comprometo, vete de chat, va a decir que me morí ¡No se votó usted robando! ¡Ah! ¡No lo digan en público! ¿Cuál es la ropa de él y ven? ¿Qué es el apartaste? ¿Sí? ¡Ah! Yo quiero a Miguel un chaco para sacarle lo que pueda, para sacarle porque ese es lo que piste lo que me quiere mi compañero ¿Y quién lo va a sacar entonces? Me voy a sacar comida, así como ahí ¡Ah! ¡Ah, cierto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Y ahí ganamos ¡Mira, pa! ¡Usted me tiene que ayudar! ¡Ah, bueno, porque vamos a comer todo! ¡Toda maneras! ¡Él tiene que pagar, esa manera es la que va va aguantando todo el pergado de él a los medios, para allá! que puta me gusta yo me gusta solo vamos a seguir dando la cacaca y todo y es por mi yo me gusta que puta no se le da hasta que no hables hasta que no hables es que mira 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 pues mira pues mira pues no vices como como decía a mi marido venga su herida venga le decía papi le voy a decir así como es que es bruto hay que sacarlo sacarlo ahí me queda que hagas algo por su ingrata vida sacarle lo que pueda ahí está ahí está ese niger es coche espere espere porque ese niger no barre su cuantos no barre la cunzana todos los días deberías de venir a barrer hasta los kites van bailando y la bolita viene a barco con la ropa a la vez con la ropa a la vez para que no quiere nada mirá mirá te das cuenta como se arricona con muchas mujeres mira esa es un arete la vela no usa aretes a ver aquí viene a su cara aquí viene a su cara pero no tiene eso mira mira pues mira pues solo con una platicadita y ahí vamos al parque si mira la rosmer como la tenia ahí sabes que no estaba tan lejos de la casa unos pasos para el cuarto una si no te dicen nada no se llamara no se llamara y además si no se llamara vicinia no se llamara vicinia yo le estoy tratando de decir la verdad es que este mirá este bravo mamita bravo barré ahí y mirá de ahí me lavo la ropa y su febola es que es demasiado pobre y ni me pagó no nos pagó para que me la veas ropa y donde a la playera creo que se ve ah esta tirada todavía mira mira mirá que color tiene ah no es un boxe no no es un boxe no es un boxe y aparte que esa playera era un boxe pero no necesitaban dos coches que no lo lavas era negra entonces me echó el problema todo sucio ahora ya tengo con los boxe y pues esta tabita muy pronto la van a estrenar este no la estrenaron miguel miguel la estrenó y miguel le dio un babor como la tibia yo no le voy a tener la tatua yo te lo voy a tener la tibia le trae el con no te ha dicho nada te lo iba a decir no sé si de aquí pero en esta calle te vieron salir porque yo le dije vamos mi viejo está en ese cuarto, eso está bueno para que nos quiten mi cama no es para eso ¿cómo es que se puede dormir? mira ahí va porque como mucho tiempo no va a hacer eso con la mierda si estaba aquí y me sacaba las chamanas del coche todo eso tiene más que esto y en vez de poner el jabón no voy a jabón el jabón no voy a jabón el chiquillo de culo, de puta, de todo de mi coche no queremos nada yo creo que no hay nadie yo creo que vendía mal vaya mija la gusta saber si que hay una muchacha ahí, si que hay una muchachita no sé como se llaman si que no te va a quedar conmigo yo me voy a dar la mega vaya cerrada vaya cerrada Es de la Verlín eso ¿No vas a tu sobrino? Pues si, no voy a llegar a ver ¿Qué es tu puta? Yo me fui el culo Ay, déjase bajante, déjase papá Yo me fui el culo No, ahí si me da miedo No, dice mi papá y contaba un cuento de que pusieron un bolas en la nada y el chavo se acopó que se le metió el culo Ah, pero no está bien Ahí si mami ahora aquí no No, mejor que pecado que lo maten Ella lo dejé pelón Lo dejé en el video y a ver que no, que lo maten como que Quiereslo como hijo Que yo soy la nada, ya le voy a hacer Puntas, vos hablás cerote y hasta vos te estás saltando de eso ¡Yo no! Y el chavo, ¿y qué putas? Y el gay que te tomaste ese día, ¿qué putas? Me hizo mal Me hizo mal No, 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 no No, no, no La catequillo me coge ¿Qué dices? De todas maneras, la cama aquí es para estrenarlo ¿Más? 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 Laura, viste Vamos a estrenar aquí, vean Me gustan rondes Me gustan vueltas Pero por lo menos le arregló la cama ¿Qué es culo? ¿Eso no es mío? No Para la cara Se lo voy a dejar a usted No, yo lo voy a dejar en la casa y ya lo voy a traer No lo voy a dejar Que mire el video ahí Ya no queda nada de ahí Pero son celos o... No es ese, no, ella tampoco nos quiere nada con Miguel Ni el comida para que va a tener el petrograma Que dejamos la ropa ahí Miguel puede hacerle el extraño con la ropa Si, puede hacer daño Pues si No ¿Quién me dio una lucha? No, pero pedazo Dejá, no, yo también le tengo un simboxer a ese Lo que amarró Ay, ¿cuál? Amarrado Por eso es que no funciono yo con las patadas Amarrado en el simboxer Lo tengo al boxer de la ropa Por eso no funciona Por eso no funciona Amarrado en el simboxer